Música Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por tus profundas llagas tan crueles Por tus afrentas y por tus fieles Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por los tres clavos que te sangraron Y las espigas que te pulsaron Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por tus heridas de pies y manos Por tus heridas de pies y manos Por los azotes tan inhumanos Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por los dolores que sufriría Junto a la cruz, la Virgen María, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por los ultrajes de los ayones Ten compasión y no lo abandones, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por la abertura de tu costado No estés eternamente enojado, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Tú que no quieres el extradio Sino la salvación del impío, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por tu bondad y por tu ternura No tomes cuenta de su locura, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Por tu bondad y abatimiento Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor Perdónale, Señor Perdónale, Señor Gracias.